Hablemos de lo que os voy a enseñar ahora mismo por pantalla. Tenemos un gráfico el cual nos está mostrando por un lado en esta línea blanca a Bitcoin, cómo se ha estado comportando durante los últimos meses y en estos momentos ya llevamos lateralizando desde la zona de marzo con este canal bajista. Lo importante viene con el otro gráfico que estáis viendo a continuación, esta línea verde. ¿Qué significa esta línea verde, señores? Nos está representando la liquidez global de todo el mercado, cogiendo prácticamente todos los mercados, China, Japón, Rusia, Estados Unidos, Europa, todas las principales economías están aquí dentro. Y vemos algo muy interesante que habría ocurrido durante las últimas semanas y es que desde prácticamente inicios de agosto, como se puede llegar a ver aquí, el jueves 1 de agosto, empezó a crecer la liquidez global de Bitcoin hasta haber hecho que subiese en más de 1.2 trillones de dólares. Como comprenderéis, es una inyección de liquidez ya muy grande que lleva a la liquidez general del planeta por encima de los 80 trillones de dólares. Me preguntarás, vale, ¿y qué demonios importa eso en Bitcoin y cómo nos afecta? Tenemos por pantalla un informe de Cross Border Capital, un manager, un fondo de capitales, hace este tipo de informes, ¿no? Que los retail no están muy acostumbrados a ver, pero que para la gente que ya lleva mucho tiempo dentro del mercado no es algo que sorprenda. Y es que nos avisan de que los dos puntos claves de Bitcoin es que es muy sensible a las inyecciones y retiradas de liquidez, como una especie de activo que cuando se imprime dinero sube mucho y cuando se quita del mercado baja también mucho. Muy sensible a lo que esté pasando en el resto de activos y en el resto del mercado a nivel de liquidez. ¿Qué es lo que nos importa de todo esto? Que como hemos dicho en el punto A, Bitcoin es muy propenso a moverse con unos movimientos de liquidez. Y en este último mes de agosto ha habido unas inyecciones gigantescas en el mercado. La conclusión de este informe es lo que estáis viendo por pantalla. Comparado con el oro, que típicamente sube un 15% por cada 10% que sube la liquidez global, quiere decir, si tenemos una subida de un 10% de la liquidez global, el oro sube un 15%. Aquí nos hablan de que Bitcoin es mucho más sensible a este tipo de cambios y hemos evidenciado que Bitcoin se mueve alrededor de un 90%. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que si tenemos un aumento de un 10% en la liquidez global del mercado, lo más probable es que Bitcoin tenga un promedio de subidas de un 90%, mientras que por el otro lado unas subidas de un 150% por parte de Ethereum. Es importante entender que hasta que esto se vea reflejado en el precio, tiene un delay, tiene una tardanza en llegar, como pasa prácticamente con el mercado en general. Por pantalla estamos viendo la estadística de cuánto tarda en transicionar prácticamente los stocks después de que haya una gran inyección de liquidez. Cuando nosotros tenemos una gran liquidez que se inyecta al mercado, tarda un aproximado de 36 semanas en llegar a verse reflejado en el oro, un total de 5 semanas en verse reflejado en el SP500 y un total de 5 semanas para verse reflejado en Bitcoin. Aunque también es importante recalcar que Bitcoin es propenso a movimientos que tengan que ver con el SP500. Si el SP500 subiese con gran fuerza, se vería reflejada esa subida en Bitcoin a las 40 semanas. Ahora aquí lo que nos está importando es lo que nos tienen que decir con la liquidez general, que se daría un delay, tanto para el SP500, que lo estamos viendo por aquí por pantalla, como de Bitcoin de 5 semanas, para que empezase a notarse un poco en el precio. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros cogemos el gráfico que estamos teniendo por pantalla, hemos hablado de un día súper clave para esta nueva inyección de liquidez que hemos tenido, el 1 de agosto. Ahora mismo nos encontramos en 2 de septiembre y habría pasado exactamente un mes o 4 semanas. Empezaríamos a ver los primeros movimientos de esa liquidez en muy poco tiempo, pero no solamente eso, sino que ya hace prácticamente, señores, 2 meses desde que tuvimos la gran inyección de liquidez, en este caso, que provocó una subida de más de un 3% en la liquidez global. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Como hemos dicho en el informe al principio, por cada 10% Bitcoin suele subir un 90% mientras que el oro sube un 15%. Ahora, y vamos a no crear aquí un FOMO desmedido, estamos hablando, señores, de que si cogemos desde primeros de julio hasta donde nos encontramos ahora, la creación de liquidez ha sido de un 3%. El informe que os acabo de enseñar de hace un momento estaría hablando de que estaríamos cerca del 5%, que a lo mejor este gráfico que yo tengo va un poquito con delay o no tiene una información bien clara de lo que estaríamos hablando. No se está hablando de que en la próxima semana vaya a haber una subida de un 100%. No tendría ni pies ni cabeza, pero sí es verdad que ya estamos empezando a ver como la liquidez ha sido inyectada, se está viendo esta gran diferencia en el mercado y todavía no se ha visto reflejada. Estaríamos hablando de que si sigue la lógica de las anteriores veces, ese 10% de liquidez inyectada lo convertiría en un 90% de subida, podríamos hablar de que implicaría con este 3-4% que vamos a ver, que se esperaría un rendimiento de un 30-40% de subida en Bitcoin en las próximas semanas. Lo que es, si esto se acabase cumpliendo y la liquidez empieza a funcionar hacia el lado de Bitcoin y del S&P 500, porque ninguno de los dos han subido aún después de haber pasado ya un mes de esa inyección, estaríamos hablando de una subida de un 30-40% para equivaler un poco el resto, el promedio que habría ocurrido, llevándonos obviamente por encima de los máximos históricos y superando la zona de los 75.000 dólares. Por ahora quedan semanas hasta que esto se vea representado, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, los primeros movimientos deberíamos empezar a estar viéndolos en estas primeras semanas de septiembre. Mientras que la tendencia sea seguir imprimiendo dinero a saco, Bitcoin, S&P 500 y el resto de activos van a verse favorecidos, porque queramos o no, impresión equivale a inflación y por ende los activos acaban subiendo contra el dólar. En estos momentos estamos viendo cómo habrían ido las impresiones en Bitcoin ya a final de mes y contando todas, en las cuales tendríamos en agosto un total de unos 4.000 millones de dólares en impresiones de todas las stablecoins. Sinceramente señores, se nos quedan bajitas porque hubiésemos estado viendo durante todo el mes bastantes más impresiones, pero al parecer o las han quitado o las han quemado o no llegaron a ser metidas en el mercado. Estamos hablando de que estas impresiones que estamos viendo por pantalla, estos 4.000 millones que estáis viendo, serían 4.000 millones de impresión pura que ya se ha metido al mercado y que no ha sido quemado en ninguno de los casos. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que ocurre en septiembre antes de pasar con el análisis técnico que vamos a tener en un momento y ver los principales indicadores que nos sirven para tomar las mejores decisiones en el mercado. Sin antes, recordad, si os gusta el contenido, por favor me dejáis un pedazo de like y os suscribís al botón que tenéis ahí abajo. Espero que os esté gustando el vídeo muchísimo. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que suele pasar en septiembre. Señores, porque es bastante importante tenerlo en cuenta, ya que septiembre es históricamente el mes más bajista. Por pantalla estamos viendo las pérdidas y ganancias de Bitcoin en un gráfico mensual. ¿Cuánto suele ganar o perder? Y vemos algo que llama mucho la atención, y es que septiembre históricamente ha sido el mes más bajista de todos. Es el único mes que tenemos junto con junio en el cual el promedio y la media es bajista. Aquí tenemos a junio que sería un 0.35, es prácticamente estar lateral, mientras que el resto prácticamente sería estar ganando. Ahora, ¿cuál es el problema con septiembre? Que siempre hay pérdidas, pero las hay de una manera bastante extravagante, ya que solamente habría habido tres años en los cuales habría sido positivo. Y uno de esos años fue el año pasado con una subida de un 4%. Como estamos viendo, llevábamos una racha de seis años consecutivos de septiembre ser pérdidas desde 2016, que no había ganancias, y toda esa mala racha se rompía el año pasado con las subidas que teníamos, que en este caso no fue una subida increíble, pero nos daba una pequeña subida de un 4%. Ahora, también importante, estamos en el mes negativo históricamente en Bitcoin, y habría que tenerlo con muchas pinzas. Y más teniendo en cuenta, que si ya no lo sabéis, señores, en noviembre, en este mes tan maravilloso que vamos a tener aquí, va a ser las elecciones de Estados Unidos. Con esas elecciones de Estados Unidos habría que tener mucho cuidado, porque ahí es cuando vamos a tener la verdadera volatilidad en prácticamente todos los activos. Pero vemos aquí algo bastante importante, y que históricamente ha pasado siempre. El mes de septiembre es un mes malísimo, habiendo hecho que en toda la historia de Bitcoin solo haya tres años en los cuales haya sido positivo, pero el mes de octubre es uno de los meses más alcistas de todos. Estamos hablando de que prácticamente en todos los años, octubre ha sido positivo, lo estamos viendo aquí, solamente habría tenido dos años negativos en toda la historia de octubre, y no solamente eso, sino que todas las subidas prácticamente eclipsarían la bajada que habría tenido. Con una caída de un 2%, subida de un 60%, aquí tenemos uno de los años negativos, una subida de un 2%, subida de un 33%, subida de un 6%, 14%. Se va viendo por dónde van los tiros en todas, y si os dais cuenta, en octubre, salvo algún año muy excepcional, se habrían tenido subidas de doble dígito. Vamos a ver en este caso qué nos prepara septiembre, pero bajémonos a un gráfico ya de corto plazo y veamos Bitcoin, qué es lo que habría ocurrido en estos últimos días. Y es que el primer dato importante es que tenemos un pequeñito cap que se nos habría quedado alcista. Durante el fin de semana tuvimos grandes caídas, mientras que Bitcoin habría cerrado en la zona de los 59.300 el mercado. Ahora mismo tenemos un gap desde los 59.300, ahora mismo tenemos un gap desde la zona de los 58.900 dólares hasta la zona de los 59.300. En estos momentos todavía no ha abierto el mercado y el día de hoy no va a abrir el mercado de manera tradicional, si están abiertos los futuros como se está viendo por pantalla, y lo que podemos observar es que tenemos un pequeño gap que se nos habría quedado por la parte alta y que solamente necesitaría 500 dólares para rellenarse. Entender que durante las próximas horas esto podría ya estar totalmente rellenado. Pero vamos a ir a lo importante y nos metemos ahora mismo de cara con lo que estaría pasando con los futuros de nuevo. Y es que lo más importante que tenemos que entender por parte de los futuros es que seguimos en esta tesitura de no saber qué va a pasar. Tuvimos la semana pasada toda la semana con un funding rate negativo, algo que como ya sabéis no es común y requiere de estar en una zona de neutralidad verde como la ha estado en otras ocasiones. Este último fin de semana y con el mercado cerrado también volvía este funding rate rojo y si ya echamos para atrás señores, podemos empezar a ver como desde la caída que tuvimos hacia los 49.000 dólares, está empezando a ser algo constante y duradero este funding rate tan bajista que estamos teniendo. Cuando ya sabréis que no es nada común tener estos funding rates prolongándose durante el tiempo. Aquí tenemos un mapa de calor de lo que habría pasado con los funding rates en el último año. Y vemos una cosa importante, para tener un funding rate negativo prolongado por el tiempo que esté esta zona morada en la que llevamos ya un tiempecito y sobre todo Bitcoin, que es la línea de aquí arriba, que hemos empezado a notar esos toques morados en los últimos días. Señores, para encontraros en esa zona nos tenemos que remontar a septiembre. Septiembre es cuando nos encontramos en los 25.000 dólares justo antes de una de las subidas más grandes que hemos tenido en los últimos años, aunque aún nos queda. Ahora mismo estamos en terreno de puro bajista. Estamos en un terreno, como estábamos en los 25.000 dólares, en el que todo el mundo está viendo el canal bajista, en el que nos estamos encontrando y que poco a poco va bajando más y todo el mundo está esperando a que haya nuevos mínimos. Mucho cuidado con eso en el apartado de futuros, porque ahora mismo la gente estaría apostando a que vamos a ir a la baja. Mientras tanto, por el apartado del spot, vamos a dar algunos pequeños detalles de lo que estaría pasando. Y es que empezamos a encontrar diferentes barreras, tanto por la parte baja como por la parte alta, que lo vamos a ver ahora a continuación, no os preocupéis, pero venimos aquí a ver quién ha comprado, quién ha vendido y qué es lo que estamos teniendo por el mercado. Ahora mismo, importante y a tener en cuenta, estamos teniendo las ballenas moradas, que sería como un apartado importante, que ha estado lateralizando durante el fin de semana. Si es verdad, señores, que ahora el sesgo que habríamos tenido entre prácticamente todas las carteras son ventas. Hemos caído desde la zona de los 65 hasta los 48.000 dólares. Es una bajada de 7.000 dólares de diferencia. Es normal que hayamos tenido ventas por parte de todos y aquí las estamos viendo representadas. Sobre todo, las ventas que más miedo darían en estos momentos serían las de los tiburones rojos, podemos llamarlos así, que desde que estábamos en los 65.000 dólares no han hecho más que vender. Y ahora ya con esto nos vamos al indicador, también del apartado de spot, en el cual nos muestra cómo estarían las diferentes barreras que tenemos por el mercado. Y es que en estos momentos sigue prevaleciendo las barreras alcistas. Estamos viendo por pantalla como desde prácticamente 27 de agosto, hace ya una semanita cambiamos el sesgo al bajista que teníamos cuando subimos a la zona a los 65.000 dólares y ya nos hemos puesto en este sesgo alcista. Importante recalcar que ya estamos empezando a entender dónde quieren vender y dónde quieren comprar. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando nos encontramos en la zona de los 60.000 dólares, si nos damos cuenta, tenemos todo totalmente azul. En el spot interesan hacer compras. Subimos por encima de la zona de los 63.000 dólares, hacia los 65.000 o 66.000 dólares, y rápidamente se tuerce todo totalmente negativo. Lo veíamos anteriormente, como mirad aquí por pantalla, en el momento que atacábamos por encima de los 65.000 dólares, todo de ventas. Estábamos por debajo de los 65.000, todo de compras. Estamos viendo qué es para las ballenas comprar barato y vender caro. Ahora mismo habrían dividido el rango en el que nos encontramos en por debajo de los 62.000 dólares y por encima. Cuando atacas por encima, se ponen todos a vender y cuando estamos ahora mismo por debajo, como es el caso de la zona de los 58.000 dólares, ya nos están demostrando que lo que quieren es ponerse a comprar. Y ahora lo estamos viendo claramente por pantalla en el que ya empiezan a haber diferentes barreras prácticamente en todos los niveles. Entonces, importante la barrera que se nos formó en los 58.000 dólares, que fue cogida hace unos días, y sobre todo los 50.000 dólares, vemos cómo se acaba de agrandar esta barrera, hacerse más fuerte, más llamativa, mientras que por el otro lado podemos observar cómo la de los 70.000 poco a poco se está debilitando, haciendo que obviamente este gráfico nos demuestre que hay más compradores que vendedores. Con esto, señores, empieza el mes de septiembre, un mes de septiembre con controversia, porque como hemos visto hace un segundo, tenemos ya toda la impresión de liquidez que necesitábamos en el mes de agosto. El retraso que puede tardar en llegar a Bitcoin son cinco semanas de aproximado y llevamos ya cuatro de estas. A lo mejor necesitamos cinco para que lleguen al S&P 500 y otras cinco para que lleguen a Bitcoin. Pero lo que tenemos que tener claro es que en las próximas semanas vamos a tener que ver qué demonios es lo que pasa con esta liquidez que se habría inyectado al mercado y a quién afecta. Tengamos en cuenta, septiembre es uno de los meses más bajistas, aunque ya vimos como el año pasado esto se podía llegar a romper. Lo que tendremos que ver es si al entrar en octubre seguirá esa tendencia alcista tan fuerte que hemos estado viendo en el que prácticamente todos los años tenemos doble dígito de subidas. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.